Música Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón Soy caballero motorista y hoy es un día de estos de ola de calor que hace una bestialidad de calor, es increíble y cuesta hasta rodar en moto y lo que apetece, bueno a mi por lo menos lo que verdaderamente me apetece es irme a algún lugar fresquito, a una buena terraza, a la orilla del mar o a una buena piscina o incluso en casa, bajo del aire acondicionado y por qué no, leer un buen libro y si es de temática motoría, pues mejor y bueno, aprovechando esta idea que llevo aquí en la cabeza pues voy a hablaros un poco de unos cuantos libros moteros primero voy a empezar por un par de libros que me gustaría poder leer este verano porque creo que el verano es una muy buena época para leer, tienes tiempo para todo y creo que el mundo como que se relaja en verano, por lo menos España y bueno, bueno, vamos a ello hay un libro que sí que me hace mucha ilusión que es el de Laia Sanz que es el que, quien tiene la voluntad, tiene la fuerza creo que es un libro muy interesante que según no he podido leer por ahí es un libro que trata de sus vivencias en el Dakar en este último Dakar que ha hecho una muy muy buena oposición y creo que es un punto de perspectiva femenino interesante a leer ya que, nos guste o no, el mundo de la competición y más de... en el mundo este de las motos es muy masculino, muy machista y bueno, su punto de vista creo que puede ser más que interesante aparte de que me atrae mucho su opinión aparte de que la temática del Dakar, como bien sabéis es una temática que a mí me gusta mucho y otro de los libros que quiero leer este verano es El mundo en moto de Charlie Sinewan que es un libro que ojalá, ojalá pueda venir Charlie a Valencia y seguro que no fallo para que me eche ahí una firmita y unas cosas a ver si Charlie me ve y me hace un poquito de caso y por lo menos me llevo una dedicatoria pero bueno, el libro ya está pedido pues supongo que esta semana me llega y empezaré con la lectura luego ya hay unos libros que sí que ya les he echado un vistazo los he leído, los tengo en casa que me gustan mucho que son prácticamente todos los de Miquel Silvestre de Diario de un nómada yo creo que son imprescindibles incluso muchísimo, muchísimo mejores que los capítulos que él hace en Televisión Española o en Youtube los libros me parecen muy, muy buenos y todos pues muy, muy recomendables y luego uno que me gusta mucho de Miquel es el de Europa Low Cost sin dejar de trabajar si no recuerdo mal que es un libro muy, muy bueno para gente como normal y corriente que no puede permitirse una vida nómada sino que necesita pues trabajar y tener solo un mes de vacaciones a lo largo del año y te permite pues eso poder hacer grandes viajes en el tiempo ese de un mes y me gusta mucho de hecho yo tengo ahí marcado el viaje a Cabo Norte para hacerlo y posiblemente siga al pie de la letra todas sus indicaciones porque verdaderamente me fascina mucho y luego hay algo que unos cómics que son los de Joe Bar que me encantan me encantan, me encantan los cómics de Joe Bar y los recomiendo los recomiendo encarecidamente tengo la colección completa y bueno son unos cachondísimos y me divierto muchísimo con los cómics de Joe Bar de hecho son algo que cuando no puedo ir en moto incluso estando alguna vez que estás enfermo estás ahí en la cama o algo y no tienes nada que nada te gusta pillas, yo pillo un cómic y me encantan esos cómics los recomiendo los recomiendo de todas todas luego hay infinidad de libros moteros también por ahí pero bueno estos son mi pequeña mi pequeña aportación y luego ya fuera de libros moteros hay un libro que que me encanta que me encanta que me encanta y es Drácula de Bram Stoker es un libro que a mi me enamora y siempre recomiendo su lectura en cualquier época del año en cualquier momento pero bueno como antes decía que creo que el verano es buena buena época para la lectura y creo que es algo que no debemos de de dejar siempre hay que hay que leer algo aparte de las revistas moteras pero bueno yo creo que revistas moteras leemos todos durante todo el año y eso no no hay que ni que decirlo y bueno pues espero que os haya gustado esta aportación de lectura para este verano si vosotros tenéis algún otro libro que os gusta de moteros o no o cualquier cosa y queréis hablar sobre ello pues ahí están los comentarios y como siempre muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos y nos vemos